La campaña global de generosidad busca proclamar el significado bíblico de la generosidad y promover la transformación de la vida de las personas a través de la generosidad bíblica. La campaña de generosidad busca fomentar en el cristiano la generosidad y la mayordomía. La generosidad no se limita a los recursos tangibles ni al dinero. Es una extensión de todo lo que Dios ha confiado a nuestro cuidado. La vida, las relaciones, las habilidades, el tiempo. Si deseas más información de la campaña global de generosidad, puedes visitar nuestra página web.